¿Estás por pecado propio en esta mujer? ¿Quién más está ahí? ¿Hay otros contigo? ¿Cómo entraste a ella? ¿La odias? ¿Cómo te llamas? ¿Puedes hablar? ¿Cuál es tu función con ella? ¿Qué otros reinos tienes a tu cargo? ¿Quiénes están ahí contigo? Todas tus maletas, de todo tu reino, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, van a coger todas sus maletas y en el nombre de Jesús, van para afuera. No, no quiero. Claro que sí, claro, no tienes ningún derecho legal sobre ella, ningún derecho, ya todo, el trabajo de ustedes se acabó ahí. Esto no es si quieres o no quieres, la palabra de Dios es la máxima autoridad y tú sabes que ya nada tienes que hacer, Así que recoge tus maletas, ahora en el nombre de Jesús, todas, y te vas para dentro del abismo, ahora, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, con todas tus maletas, ahora. La sangre de Jesús es poderosa, fuera, te vas, ira, tú también te vas. Recoge todo, 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 todo lo que pertenece a tu reino, todo, ahora, en el nombre de Jesús, para el abismo, todo, fuera, 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 todo, 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 no dejan nada, maleta, todo. Tú también ira, te vas, en el nombre de Jesús, fuera, 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 ahora, en el nombre de Jesús, fuera, 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 ahora, en el nombre de Jesús, fuera, No tienes asidero en ella, fuera No tienes derecho legal Ella le pertenece a Dios Ahora, en el nombre de Jesús Fuera Fuera Sal, sal en el nombre de Jesús Fuera, para el abismo, ahora mismo, fuera Sal de ella, fuera Todo Todo, todo lo que pertenece a Dios Todo Ahora, fuera Fuera Se acabó El trabajo en ella se acabó Tu trabajo se acabó en ella Fuera Para el abismo Todo en el nombre de Jesús Ahora, en el nombre de Jesús Fuera 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 Fuera